No solo al Partido Liberal, al país entero. Lo que le conviene es un candidato que unifique a la familia hondureña, que sea capaz, que sea coherente, honesto, que deje atrás años de corrupción y narcotráfico, que sea coherente, que esté en sus cabales. Es lo mínimo que podríamos esperar. En el caso específico del Partido Liberal, está claro que no hay un liderazgo sólido y por eso varios sectores andan detrás de diferentes figuras públicas. El llanismo, particularmente, que dirige, que tiene a los diputados hoy, que estuvieron plegados con Ho en su momento y ahora lo están con Libre, pues estaban impulsando la figura de Eduardo Maldonado. Si me hubiera preguntado usted hace unas dos o tres semanas, le hubiese dicho que Eduardo Maldonado sería el candidato que impulsaría el movimiento llanista en el Partido Liberal. Pero luego de las declaraciones que le escuché a él el día viernes, pues me genera más dudas. O sea, lo sentí más orientado hacia un no que a un sí. Porque él lo entiende, ¿no? Él es inteligente, él conoce a todos ellos más que cualquiera, ha convivido en ese ambiente político. Y él fue claro al decir de qué sirve que yo sea la cabeza y el cuerpo no es mío. Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, él puede ser la cabeza, pero si lleva de brazo derecho a Yanni, lleva de brazo derecho a Mario Segura, a Lenkov, a todos ellos, pues ya no es el mismo Eduardo Maldonado que goza de popularidad. Y él lo entiende, ¿no? Y él es una persona inteligente y lo sabe, ¿no? Y en el caso de Salvador Narrala, simple y sencillamente él no cumple los requisitos para ser candidato al Partido Liberal. Los estatutos son claros, exigen una militancia de cuatro años al menos en el PDE. Digo que le precede al que va a participar, y él no lo tiene. Tendría que venir una convención extraordinaria a cambiar los estatutos para que sea Salvador Narrala candidato del Partido Liberal. Y yo personalmente creo que no solo para el Partido Liberal, sino que Salvador no es una opción para Honduras. Ha dicho, y usted ha mencionado de don Eduardo Maldonado, y ha dicho, lo que ocupa Honduras es una alianza política. ¿Eso es lo que se necesita en este momento? Y se necesitó en el proceso anterior. O sea, si usted ve, si no hubiese sido una alianza, no se hubiera logrado el triunfo electoral. O sea, desde el proceso anterior se dieron alianzas y en este proceso mucho más. Ningún partido político por sí solo va a obtener un triunfo electoral. Van a haber alianzas. Y van a haber dos grandes alianzas. Una alianza más orientada al oficialismo y otra alianza con la oposición. ¿Y esa alianza para qué es? Para alcanzar el poder. O sea, es que no hay otra. ¿No es para rescatar a Honduras? Debería ser para recuperar a Honduras. Es lo que nosotros planteamos en nuestro movimiento desde que lo hicimos. Así le llamamos, recuperar a Honduras. Pero las alianzas van a ser electorales para alcanzar el poder. Y ya estando en el poder, que es otro tema, ¿no? Y específicamente el Partido Liberal, ¿qué alianza visualiza usted que pueda dar? ¿Cuál le beneficia más? ¿Con qué partido político? La que le dé más. Si es que son mercantilistas, ¿no? Ahí no hay escrúpulos. Ahí no hay un tema de ideología, de sincrasia, o pensar en el país. Si usted lo ve, los mismos que hoy están impulsando una candidatura de Eduardo Maldonado, que es el sector del llanismo dentro del Partido Liberal, son los que estuvieron con Mauricio Oliva y Jo. Fueron los que sacaron a la Maxi del país. Fueron los que derogaron el Código Penal y lo modificaron. Fueron los que pusieron obstáculos al Ministerio Público para no investigar a los diputados. Fueron los que sacaron a los magistrados para la reelección ilegal de Jo y ahora hay que pagar la indemnización, ¿no? O sea, esos son. Y hoy están plegados a libre. O sea, el que les ofrezca más. Lamentablemente así está el Partido Liberal con ese sector que hoy lo tiene secuestrado.